Aquí terminé de bordar la carita del conejo Ustedes le pueden poner una rosita así en niñita o lo hacen de color rosa Aquí está una lona color piel Terminamos Aquí yo les voy a dejar la matriz como les prometí en el otro tutorial Y aquí está el molde Entonces se lo voy a marcar con este lápiz Para que lo vean Ustedes van a ver Aquí la bolsita que les dejé en el tutorial Antepasado que les voy a dejar el link Lo pueden hacer con esta carita también Y ahí está el molde de la bolsita Les voy a dejar el link del bordado en PES y en JEF Y más el molde para que tengan para hacer las bolsitas Y les voy a dejar el link donde está el tutorial para hacer la bolsita con carita Cariño, espero que les guste Y si les gusta me dan un like Y que Dios me los bendiga Adiós